Música Jugadores de Monarcas Morelia reconocieron que la pausa de actividad futbolística previa al arranque de la liguilla les beneficiará por la carga pesada que los partidos tuvieron en las últimas semanas. Creo que veníamos de dos semanas complicadas de muchos partidos, creo que podemos enfocarnos un poco en la recuperación, en plantear qué es lo que queremos para el partido del sábado que tenemos aquí en Morelia. Seguramente, sobre todo porque tuvimos muchos partidos encima, estamos ahorita en una etapa donde tenemos que mejorar algunas cosas, tenemos tiempo para corregir ese tipo de cosas. Para Cristian Recodo Valdés no importa que se dé por favorito al conjunto de León, pues dijo que será un juego de 180 minutos. Lo más importante son los 180 minutos que tengamos, igual sabemos que ellos tienen la mejor posición en la tabla y quizás un punto a favor, o mejor dicho en contra nuestra, pero bueno, si queremos pasar tenemos que hacer más goles que ellos. De los Esmeraldas de León, próximo rival de liguilla, los purepechas destacaron la capacidad individual de sus jugadores. Es un rival complicado, siempre viene a proponer en cualquier cancha, de visitante, de local creo que juega igual, pero Morelia es un equipo bastante fuerte que va a pelear hasta el final. Rival complicado donde cuenta con jugadores importantes, jugadores de selección, pero bueno, que estamos tranquilos, que el equipo le puede pelear al tú por tú, creo que va a ser muy importante el primer partido que juguemos aquí en casa. La plantilla monarca entrena de cara a su compromiso ante León el próximo 23 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Morelos, correspondiente a los cuartos de final de apertura 2013. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Guasar TV.